Abdominales con pesas. Entonces, esto es lo que vemos, ¿verdad? Muchos abdominales flexionando la espalda, haciendo bastante trabajo para trabajar esos abdominales. Pero, ¿qué pasa si yo ya tengo lesiones de columna, condiciones como osteoporosis, artrosis? Pues definitivamente, dependiendo de la edad en que yo me encuentre, de la situación y circunstancia en que esté en mi espalda, este tipo de ejercicios no los voy a poder realizar. Pero, ¿qué tal si te digo que hay muchísimas maneras de trabajar los abdominales protegiendo tu columna, además de fortalecer tu cuerpo entero? Este, por ejemplo, es una combinación de bíceps con press mientras mantienes buena conexión y activación de tu pared abdominal. Lo vamos a aprender y te invito a esta nueva serie para que la disfrutes y aprendas conmigo.